Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar. Ay, qué bonito es volar a las cuatro veinte de la madrugada, tenga cuidado con esa mirada, que el cuerpo y el alma le van a robar. Hace frío y no sé si estoy vivo o muerto, no sé si pa'l otro mundo este es el puerto. Hoy es el día en que espectros pasean, es dos de noviembre, es el día en que te llevan. Dicen déjate caer en los brazos de una dama, es la huesuda la que a mí me llama, casi le creo hasta que vi la escoba. Y esa mirada de llevarme a la alcoba, ella se hace pasar por la muerte mientras mi pecho se pone caliente. No estás tan chula, no es por ofenderte, sonríe. Esta es bruja, estas me divierten. Me dicen que me suba, no sucede nada malo, me dice que me quiere y tiene para mí un regalo. Le digo que lo pruebe y que me sane la herida, si esta funciona, regreso con vida. A la bruja me encontré en el lago y va flotando. Me pregunto que quién soy, soy absensor de alto rango. Yo sé que ella me quiere embrujar, lo que ella no sabe es que la voy a enclochar. Al hechizado voy a liberar el enigma de esta bruja, voy a descifrar. Este vato no ve y tan muy joven pa' espectro, no se agüite mijo que llego el maestro. Me quiere llevar preso, no me subo y no me dejo, no me pone a chambear como a este pendejo. Mientras la observo ella vuelve a intentar, me quiere llevar y vuelve a fallar. Ella se incomoda por el contratiempo, este juego tiene límite de tiempo. Oye, ¿cuántos lleva? Esta noche no más, esta noche ya tiene ojos pa' mí no más. Mientras lo dices, escucha un alarido, el chofer entendió que quedó en el olvido. ¿Y cuántas mujeres ha engañado usted? La bruja le sabe y ella me curó la herida, sabe que es lesión de furia femenina. Ninguna, ninguna pensaba engañarla a usted. Ría carcajadas y el cerro tiembla. Sorpresa, este macho no lo mueve. Una hembra promete placeres y bajó de la chinampa. ¿Realmente piensa que no sé que es una trampa? Le digo que jalo si me da solo un beso. Esta ya cayó, de aquí salgo ileso. Mirada de triunfo, un plan perverso. Ella cierra los ojos, yo me robo al preso. Huchando por el cerro mientras sale el sol. No la libramos, mi compa recupero el control. Es 3 de noviembre, el juego acabó. Su alma y su cuerpo, el brujo salvó. A la bruja me encontré. En el agua iba flotando. Me pregunto que quién soy. Soy el asesor de alto rango. A la bruja me encontré. En el agua iba flotando. Me pregunto que quién soy. Soy el asesor de alto rango. Mis compas, bienvenidos al jueves de compas. ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? Hoy decidí que vamos a hacer algo más divertido. Hay mucha intensidad en el ambiente. Y de repente está bueno y está divertido regresar a las bases. Regresar a los consejos de seducción. Regresar a las experiencias que nos unen. Está chingón compartir. Creo que este canal se ha vuelto una gran plataforma de hombres que comparten sus experiencias. Entonces, creo que hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo. El tema de hoy es algo que me han preguntado un chingo. Y por mis dinámicas de entrenamiento no había entendido a qué grado el simpeo plaga los gimnasios. Ahorita que ya me repuse de mi espalda y estoy regresando al gimnasio. Estoy en esa parte del proceso donde estoy todo adolorido de los músculos. Pero he estado observando todas las dinámicas que suceden a mi alrededor. Que supongo que suceden a su alrededor. Y me lo van a confirmar si no es así. Son muy similares a las del antro. Y aparte, se atraviesa ahí el mundo del Instagram. Y es un mercado de atención. Entonces, como en este canal analizamos cómo suceden los intercambios de atención en las relaciones actuales. Pues decidí complacer una de las peticiones más viejas de este canal. Y vamos a hacer cómo ligar en el gym. Y más que cómo ligar, vamos a explicar ciertas dinámicas que suceden en el gym. En donde seguramente va a haber gente que no está segura cómo participa de la dinámica. Algo que me brincó mucho ahora, mi retorno a los gimnasios. Es lo inconsciente que son la mayoría de los vatos de que se les nota el hambre. Es muy impresionante ver a una morra haciendo sentadilla con el pinche, con la licra. Más cortita, más metida, más apretada. Así, 12 tallas menos. Así. Para que ese pedo sea lo más amplio. Es por comodidad, yo entiendo. No lo hacen para que tú las veas. Lo hacen para hacer ejercicio cómodas. No sé qué tan cómodo sea eso. Y hay como toda esta pasarela, ¿no? Por un lado, en un primer nivel tú entras a un gimnasio el primer día y todo el mundo está entrenando. Pero, como empieza a haber coincidencias de tiempo, porque la gente entrena más o menos a las mismas horas. Y empieza a haber coincidencias de tiempo y en cualquier lugar que tú juntes hombres y mujeres, va a empezar la danza del apareamiento, la danza de la atención. Y por consecuencia, la danza del simpeo. El baile del simp, la hipnotización del simp. Hay todo un proceso de competencia, de dinámica de competencia entre las morras por la atención. Dinámica de competencia que acabamos de ver en Monterrey. Una morra que le arrancó el dedo de una mordida a otra morra porque se estaban peleando por una máquina del gimnasio. Es una gran área para explorar comportamiento humano el gimnasio. Porque el cuerpo cuando se ejercita, cuando se esfuerza, también respira. Y también el hacer ejercicio sube la testosterona, genera endorfinas. Hay todo un montón de procesos químicos que están sucediendo ahí. De hecho, si recuerdan cuando hablábamos de seducción, yo siempre les decía, llévatela a hacer ejercicio, llévala a hacer ejercicio en una cita para que ese sudor y esa activación corporal genere la conexión, ayude a la conexión. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, ahora que estuve en países más fríos, como todo mundo está tapado. La gente se entrena poco, no es como aquí que la gente va al gimnasio y suda y suda. Sudas junto con otras personas y eso genera un cierto tipo de intimidad. Entonces, claro que hay un chingo de atracción, claro que hay un chingo de simpeo, de intención, de decir, ah, es amor. Y aparte, por cómo están estructuradas nuestras sociedades y nosotros, por cómo somos puro modo guerra, pues entonces vas al gim y en el gim es tu único espacio en donde ves morras y luego no vuelves a ver una morra todo el día porque estás trabajando con puros hombres o estás en dinámicas o estás enfocado en no ligarte morras de tu trabajo. Pero, así como en esa situación aplica lo mismo, y lo voy a decir de una vez, porque esa va a ser la consecuencia al final, esa va a ser la conclusión al final. No se liga, no vas al gimnasio a ligar, no participes de, pero puedes aprender un chingo de observar. Hay una negociación que tienes que hacer con tu atención, hay un trabajo de atención en donde hay un reto ahí, hay un reto ahí donde tú puedes decir, hoy me decía un compa en el meet de los primeros jueves de mes con los compas generales, hoy decía un compa, por cada repetición, por cada vez que quieras voltear, una repetición. Por cada vez que tengas ganas de voltear, que te hagas pendejo y digas, no, estoy volteando porque el temach me dijo que estoy analizando, estoy observando comportamiento humano. Y están así, ¿no? Parecen como en las caricaturas estos que controlaban las víboras con una pinche flauta, ¿no? El flautista de Jamelín. Y así ves como las pinches culebras hacen así. Así ves a la morra haciendo sentadillas y ves a los ocho así, los ves de lejos en perspectiva, los ocho tridimensionales. No es una caricatura, no se forman, pero tú cuando los ves de lejos, ellos creen que no se ve, pero ves a todos así, siguiéndola. ¿Ustedes creen que la morra no se da cuenta de eso? Dos, ¿ustedes creen que las otras morras no se dan cuenta de que esta morra está generando eso? Es el mismo juego de la atención que sucede en Instagram, que aparte se nutre de estos espacios. Esta cosa de los abuelos sean eternos, pues es ropa de gimnasio por algo. Hay toda una comunicación ahí, hay toda una subcomunicación ahí que está ocurriendo, que a las morras les gusta fingir que no está sucediendo. Me gustó mi pelo. Ese no es tu pelo, entonces que se vea tu pelo. Es que me siento orgullosa de mi transformación. Sí, yo entiendo eso. Entiendo el orgullo de esculpir un cuerpo. ¿Cuál es la línea? Porque también hay un montón de compas y esto también pasa un chingo en la comunidad. Habemos un chingo de compas que estamos haciendo ejercicio, nos sentimos orgullosos de ese pedo, pero luego yo ya veo compas así, fotos en calzones, así ya. ¿Qué dices? ¿Hasta qué grado para? ¿Cuál es la línea en donde ya dices estoy haciendo esto por atención? Porque los hombres también somos susceptibles a ese pedo. También caemos en ese juego. También se nos dispara la neurona. Sobre todo los hombres de este canal que han aprendido a jugar el juego del Instagram se empiezan a volver adictos también. Porque la validación es una droga, mi compa. Es una droga en tu cerebro. Y entonces subes una foto y recibes atención, recibes validación y empiezas a decir, y otra vez, y ahora enseño más. Y ahora más. Y entonces empieza a suceder esto de tanto que nos hemos burlado de este mecanismo en las morras y lo estamos empezando a hacer nosotros. Empezamos a ver hombres que también se encueran en redes por atención. Y entonces también se vuelve una línea bien interesante porque también ahí hay un deporte bien verga que es el del físico-culturismo, ¿no? Y hay gente esculpiendo pinches cuerpos excepcionales a partir de trabajo bien duro y disciplina y eso es algo digno de aplaudir y de reconocer. Entonces son como estas líneas que empiezan a enmarcar lo que sucede en el gimnasio. Pero sí es una realidad que también empieza a ver estos mecanismos como el instructor que se impea, el instructor que sí anda con las morras y sí se las está dando a todas. Porque todos creen que son el primero y a veces son el segundo, ¿no? Todo este tema, se empiezan a atravesar un chingo, ¿no? Entonces va la morra y tiene a su simple instructor, tiene a sus cuatro simps que cuando hace sentadillas hacen así. Parece que los hipnotiza, mi compa. Yo veo así el canto de la sirena y los vatos así. ¡Se te cayó tu agua! La morra tira el agua a propósito, está en la sentadilla, la tira y llega el simp corriendo y se la recoge y todas las morras ven. Y así están jugando, ¿no? Está en el gimnasio y cuando tú ves más allá de lo evidente, te das cuenta que hay todo un juego de atención y manipulación y sin peo, mi compa. Sin peo. Entonces es obvio y es clásico y es normal que quieras ligar en ese espacio. Porque las morras también son susceptibles a la atención. Porque a las morras les pasa lo mismo que a ti. Porque a todo mundo le gusta la validación masculina, a la gente le gustan los cuerpos de los otros. Es normal, es humano. También las morras ven un vato bien mamado y también dicen, ¡ah, la verga! El más mamado de aquí. Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Estatus, el más mamado. El que tiene más, más, este... Premios, el que sabe, ¿no? Y entonces empieza a entrar como en todas las dinámicas sociales humanas. Entra en juego la hipergamia. Y recuerde, mi compa, que la hipergamia es un proceso de percepción. No de realidad objetiva. Tú puedes decir, no mames, pero yo soy más verga que el coach. Sí, pero la morra, cuando ve al coach levantar pinches 300 kilos en cada brazo y se le hincha el pinche bíceps y se le salta la pinche vena bien cabrón, en experiencia la morra dice, este vato es más verga, ¿no? En experiencia, en ese momento, ese vato es más verga, ¿no? Y habrá morras que son susceptibles a eso y habrá morras que no. Habrá morras que eso las prenda y habrá morras que no. Pero entonces tú puedes empezar a ver cómo eso sucede a veces de unas formas y a veces de otras. ¿Qué es importante aquí, mi compa? Que usted entienda que lo más fácil va a ser que seas del ejército de los zombies, de los simps, de los que recogen el agua, de los que están todo el tiempo ahí queriendo platicar con la morra mientras la morra está entrenando, de los que están, de los que se ponen de acuerdo con ella para llegar a la misma hora y entrenar juntos y piensan que están ligando, de los que se acercan y le piden el Instagram. Cuando en la experiencia de la morra, pues eso le pasa todos los días. De hecho, si tú te has dado cuenta por el tipo de contenido que suben las morras en TikTok, cuando dejan de recibir esta atención, se empiezan a preocupar y empiezan a decir ¿por qué los hombres ya no son caballeros como antes? ¿Por qué los hombres ya no me sacan a bailar? ¿Por qué los hombres ya no me hablan en la calle? ¿Por qué los hombres? ¿Por qué no? Porque los meten a la cárcel. Y qué bueno, todos como sociedad llegamos al acuerdo, al consenso de que es mejor si los hombres no abordamos a las mujeres. De que es mejor si los hombres no estamos pendientes de ver a las morras, ¿no? Es como este meme de la morra que si 7 mil, si la ve un vato en la calle se emputa, pero si la ven 7 mil pendejos en Instagram no se emputa, ¿no? Porque debería de ser lo mismo, debería de ser lo mismo. Porque ocurre esta dinámica de sexualización, en la cual los dos somos partícipes. Creo que tenemos que aprender a reconocer que donde sí hay un problema de que los hombres sexualizan todo, también hay un problema en donde es la atención más sencilla sexualizarse. Y entonces, ambos nos gusta entrar a este juego. Hombres y mujeres nos gusta entrar a esta dinámica de atención. Que no solo tiene que ver con sexo, también tiene que ver con validación, también tiene que ver con atención del otro género, también tiene que ver con la fantasía de formar una familia, de formar una pareja. Tiene que ver con la idealización un chingo. Porque empiezan a ver a la morra y empiezan a convivir con ella y se empiezan a imaginar cosas. Y la morra en el gimnasio tiene una vida. Es como las morras en la escuela tienen una vida y en su casa tienen otra. Las morras en el gimnasio tienen una vida y luego entran, se cambian, se visten y van a su trabajo y en su trabajo tienen otra vida y son otra. Hay una cosa como de el personaje. Si tú te fijas en todas las series, novelas, películas para morras, este mecanismo de la morra doble máscara, de la morra doble personalidad, donde la gente de acá no sabe. Hay como una fantasía común. Es chingón en llegar al... Y esto pasa con el antro también, ¿no? Es chingón llegar al antro en la noche y ser una personalidad y todo el mundo te conoce y al día siguiente llegas a tu trabajo y bajo perfil nadie te conoce, ¿no? Estas morras bajo perfil nadie te conoce, pero en Tinder, mira, desatando y experimentando sus fantasías más descabelladas. Pasa lo mismo en el gimnasio, ¿no? Esta morra que chamba y bajo perfil en el gimnasio llega y ahí vive esa experiencia porque nadie la conoce, ¿no? Morras que van a gimnasios bien lejos. Mi compa, si su morra va a un gimnasio bien lejos, es porque se quiere alejar donde nadie la conoce porque va a participar de otros juegos. Y estos juegos, así como generan, porque yo no creo que una morra le haya arrancado el dedo a otra morra por una máquina. Yo siento que hay algo más debajo. Había una relación ahí. Esto sí, ya estoy así, especulando totalmente. Acuérdense que estos lives cuando hablamos de seducción y comportamiento humano a este grado de básico, mucho es totalmente especulativo. Esto es totalmente especulativo. Tal vez sí, son unas morras que tienen mucha frustración y tal vez echan dos, tres arponazos, trembolona en el desayuno y la testosterona y la agresividad está full. No lo sé, la verdad no investigué tanto. Pero la lógica me hace creer que para llegar a ese nivel había un pique previo. Había una experiencia de competencia ya sembrada. Estos niveles de violencia lo vimos con la esposa o exesposa de Luis R. Conricas. No sé si lo vieron. Este pedo de... Se le metieron por la ventana y le rompieron su madre. Y las morras peleaban en los comentarios amante, no nueva novia y esposa, no exesposa. Y tú dices, ¿y qué? ¿Y qué? Aunque hubiera sido esposa y amante, nada te da derecho de darle unos vergas, meterte por la ventana y darle unos vergasos a alguien. Y hay memes, ¿no? Y las morras así de si me tratas bien, soy bien linda, pero si me tratas, pero si te pasas de verga me convierto en esta, ¿no? No mames. Un chingo de morras diciendo, ¿dónde pagamos para sacarla? Nos juntamos para la fianza, no hay pedo. Nos juntamos para la fianza, no hay pedo. Y por ahí se hizo viral un video mío de los viernes de morras que estoy hablando que estoy hablando de otro tema y digo, es el mismo tema y dicen, ¡ay, sí! El temach se pone, este, por tu culpa le tengo que dar la razón al temach porque hablo de la incongruencia y la poca lealtad de hombres que acceden a un lugar de poder, de riqueza, de dinero y se van con la morra más buena, se van con la morra más joven, se van con la morra más buena de Instagram. Esta es una realidad que sucede en los hombres que acceden a cierto nivel. El tema con eso es que el karma solito se los chinga. No es responsabilidad y no justifica a la morra a ejercer violencia. Solo se evidencia la deslealtad del vato y generalmente la gente desleal tiene consecuencias a sus actos. Tú no puedes ir y tomarte la justicia por tu propia mano e ir a madrear a alguien por ser desleal. Porque pues la lealtad es un valor que cada quien tiene y se supone que es responsabilidad de uno cuando conoces a la gente, cuando estás empezando a salir a las citas, ver qué tan leal es el otro para ver si te conviene invertir. Lo que me lleva este viejo dicho que es muy interesante que dice a la mujer se le conoce la lealtad cuando no tienes nada, al hombre se le conoce la lealtad cuando tiene todo. Porque cuando tiene todo tiene acceso a más cosas y pasa lo que le pasa a las morras siempre. La morra siempre tiene acceso a un chingo de vatos. Si ella decide quedarse con un vato hay una lealtad ahí que se está otorgando. Cuando el vato accede a esto hacer la más bonita del salón hacer la más bonita del Instagram hacer la que todos se quieren que eso pasa mucho lo hemos visto con muchas celebridades que escalan y acceden a otro nivel de morras y mandan a la verga su morra del principio y se van con esta nueva morra y esa nueva morra generalmente les arruina la vida. Eso se dedican son arruinavidas de hombres profesionales ellas lo ven así ellas dicen este güey dejó a su esposa por mí ahora que se lo lleve la verga se justifican y entre las morras hay una cosa de permitir esa experiencia de violencia porque dices bueno son como ese lugar social donde al vato que se le ocurre transgredir esta regla de la lealtad esta morra se va a encargar de primero si te va a dar todas tus experiencias y todas tus fantasías sexuales y todo eso pero después te va a hacer la vida imposible ese es como su contrato con la sociedad ese arquetipo ha existido toda la vida no les digo cómo se llama porque luego dicen que dicen que insulto a las mujeres pero les doy un tip es la profesión más vieja del mundo y ese arquetipo ha existido siempre ese juego ha existido siempre esa dinámica ha existido siempre y hay mujeres que son como las heroínas del pueblo por eso el pueblo las protege porque ellas hacen el trabajo sucio el trabajo que nadie quiere hacer y la mayoría de los hombres no entienden que hay ahí una red así cachapendejos ahí están todas las morras cae 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 y cuando caes te sacan todo lo que tienes por eso no debes de caer pero eso es el karma eso esas son las verdugas de nuestra sociedad esas son las que se los chingan y si el vato no supo leer a la morra y se dejó llevar por el pito traicionó su lealtad por una morra porque está más buena esa morra se va a encargar de hacerlo pagar así funciona la sociedad entonces no es necesario meterse por la ventana a verguiarlo y esto que le sirva de de aviso a mis compas que están creciendo porque conforme vayan creciendo van a empezar a acceder a otro tipo de morras y entre más arriba las morras están acostumbradas a cazar presa más grande son más cabronas te van a dar la vuelta si te daba la vuelta cuando estabas en este juego en cuanto empieces a escalar vas a agarrar otro nivel totalmente de juego que es lo que también empieza a pasar en los gimnasios morras de cierto nivel de juego de cierta experiencia de juego agarran al morrito de 21 años que nunca en su vida ha jugado nada y me lo llevan de paseo de una manera informes dice el panocha una treintañera que me arruine la vida ejemplo el mariana no me sé el chisme del mariana pero bueno entonces lo que tenemos que empezar a entender de este juego es como cuáles son los personajes y tú puedas elegir a tus personajes primero un personaje muy útil el que no voltea eso te protege a ti de participar y genera esta cosa de misterio de me vale ver yo vengo a entrenar el que se enfoca se ve mi compa la vista periférica olvídense de la vista directa la vista periférica es todo en esto es como el pinche yo aprendí esto en el fútbol americano es como manejar es como todo no puedes enfocarte algo tienes que saber que está pasando todo el tiempo a tu alrededor pero tu vista central estás entrenando es lo que hacen las morras tú crees que la morra que está en su celular así y están los cuatro parece caricaturas mi compa están así los cuatro así asomados en la puertita viéndola tú crees que ya no sabe y pinches espejos en todo alrededor todo alrededor entonces mi compa algo que sucede con los ejes visuales en los gimnasios como están llenos de espejos es que todo se ve de todas partes y nunca sabes de dónde te están viendo entonces enfocado mi compa como caballo como caballo no importa lo que esté pasando y misteriosamente no tiene nada que ver pero quién sabe por qué razón cuando tú empieces a hacer eso se te van a empezar a poner aquí así a hacer la sentadilla justo en el lugar donde tú estás trabajando entre más empieces a cerrar tu eje de yo no pongo atención a esto misteriosamente va a empezar a ser más difícil no poner atención a eso y ahí es donde te tienes que enfocar en no ese es el juego ese es el juego las memes los memes son un gran evidenciador de la cultura porque si da risa es porque nos resuena es porque lo reconocemos las morras evidencian que esa que son conscientes de esa atención a partir de sus memes entonces te van catalogando y dices ah este no voltea este está enfocado y le empieza a dar curiosidad porque no voltea tenemos que entender que para cómo nos ven la mayoría de las morras a todos nos ven como pinches hambriados sexuales así les enseñaron esos somos a nivel imagen para muchas mujeres entonces en cuanto tú ya no eres eso tú olvídate hay muchos pensando no pero y el amor y yo me quiero enamorar no mi compa eso no estamos jugando estamos jugando al instagram estamos jugando al juego de la atención usted tráigase su balón que vamos a jugar fútbol usted quiere jugar pinches damas chinas está en otra cancha totalmente eso pasaba en el 1800 2024 eso ya no existe mi compa eso ya no existe entonces en este juego de la atención tú tienes que no dar atención pero al mismo tiempo percatarte de cómo está sucediendo la atención y te vas a dar cuenta de una verdad que es muy poderosa y muy importante entender y es que la morra entre más atención tenga menos ganas tiene de perderla es decir menos va a estar dispuesta a tener una relación menos va a estar dispuesta a renunciar a toda esa atención por solo darte a ti esa atención de eso se trata el acuerdo de la pareja aunque las morras ahorita se están moviendo un chico por decir yo no quiero ese acuerdo yo quiero que toda tu atención sea para mí pero yo quiero seguir recibiendo atención de otros vatos pues al final del día todos podemos decidir con quién vamos a estar y la mayoría de los hombres están decidiendo están eligiendo estar con mujeres que no que también hacen el juego de la atención que también dicen ya no voy a recibir atención de todas no más de ti el equivalente sería un vato que teniendo novia les está escribiendo a todas él sigue Morras 3000 le da like a todas invita a salir a todas sé que los hay mándenlos a la verga lo mismo aplica seas hombre o mujer si todo el tiempo estás con hambre de atención no puedes sostener una relación pero el problema está en que esa morra también mantiene esos índices de atención porque da zanahorias da semillitas te da esperancitas te da esperancitas de que igualice arma entonces es lo más fácil entonces nadie te habla en el gimnasio más que ella ay se lleva bien con todos es muy sociable y entonces tú empiezas a invertir y luego acaba siendo el amiguito acaba siendo el amiguito que compra la proteína acaba siendo el amiguito que paga el gym el amiguito que compra ropita de gym y luego cuando por fin le dices sabes que por fin consigues el coraje articulas tus palabras seis meses después y te atreves a decir es que yo te veo como algo más es que me gustas es que qué onda valió verga mi compa porque el que se equivocó eres tú y todo lo que diste lo diste porque querías ella no te lo pidió hasta corrido del gimnasio acabas por acosador en los peores casos en los mejores casos pues nomás te dice pero sigamos siendo amigos y tú sigues pagando el gimnasio comprando ropita pero ahora como ya cruzaste ya te evidenciaste ya no puedes volverte a evidenciar porque ya te dijo que no entonces estás atorado en la eterna fantasía de que un día va a haber lo buen muchacho que eres lo buen hombre lo noble siempre has estado ahí para ella y un día ella lo va a descubrir y se va a enamorar de ti y van a ser felices para siempre pero eso no sucede mi compa porque porque entonces para ella terminar de cerrar los barrotes de la friendzone así para que no te vayas a querer escapar otra vez te va a empezar a contar del vato que si le gusta primero no te va a decir que si le gusta primero te va a decir que le cae mal y te va a decir es un pinche seguidor del temache que se siente muy verga que no pela nadie llega con su cadena jala bien duro levanta bien duro entrena bien duro no se desenfoca y se va a la verga se mete a bañar sale en un pinche traje verguísima oliendo bien verga o cuando lo he visto en otros lugares o ya me metí a ver sus redes y es una puta verga en su vida y el vato no me pela esta cosa de por qué no es como los demás y ahí está mi compa el sim pensando un día se va a dar cuenta un día se va a dar cuenta entonces se generan estos mismos circuititos que lo que pasa en el antro que pasa en el antro el vato simpeándole a la morra para que la morra lo suba a redes para simpearle a peso pluma o simpearle a un pinche famoso o a un pez más grande financiado por otro está bien cabrón son productores ya quisiera yo para mi creación de contenido tener los productores que tienen ellas los financiadores la morra quiere estar en un gimnasio VIP hay quien se lo pague y eso para todo si la morra quiere subir historias en un yate habrá quien se lo pague si la morra quiere un pinche celular nuevo para hacer fotos y contenido más verga habrá quien se lo pague entonces si esta cabrón como se generan estos circuitos en donde tú eres el inversionista y al final quien obtiene la atención es otra persona todo bajo el disfraz de el amor y seguir a los sentimientos y todos tenemos derecho a seguir nuestros sentimientos claro que sí pero entonces si tus sentimientos no van en esa dirección no le saques el varo no le saques la atención y en donde se esconden esos procesos pues yo le dije ya si él siguió ya es pedo de él yo siempre fui clara es justo el mismo y esto esto está bien verga porque del otro lado pasa igualito la famosa responsabilidad afectiva del otro lado pasa exactamente lo mismo el vato se pasa de verga nomás se quiere coger a la morra no la quiere para nada le da señales de que tal vez un día se va a enamorar nomás para seguirse la cogiendo y después cuando la morra le dice oye que pedo yo quiero una relación él dice yo siempre fui claro sí pero sabías sabías que juego estabas jugando sabías que la morra se estaba clavando y sabías que la morra quiere una relación y por eso te trata como te trata pues sí pero ella quiso yo no se lo pedí funciona igual es el mismo mecanismo es un mecanismo tóxico de cierta gente atractiva que se vuelve egoísta y utiliza a las personas y consume a las personas pero este arquetipo sucede de los dos lados hombres y mujeres a los hombres los ponen en el mitú a las mujeres les regalan les dan un canal de televisión las mujeres que juegan este juego bien escalan las Kim Kardashians del mundo las mujeres admirables las mejores deportistas las mujeres exitosas es muy triste y habla muy mal de nuestra sociedad que esos sean los arquetipos de éxito que esos sean las mujeres admirables esas son las mujeres a las que aspiran ser esas son las que dicen a huevo antes las mujeres admirables eran las que generaban una un hijo bien verga una descendencia bien verga las que mantenían una unidad familiar las que generaban un espacio de apoyo un espacio seguro se supone antes la familia era un espacio seguro esta queja de espacio seguro espacio seguro deberías de tener en tu familia quieren generar espacio seguro en una red social espacio seguro debería haber en la familia ya la red social es la pinche mezcla de toda la humanidad está cabrón que sea seguro es como twitter twitter no tiene filtros ahí vas a ver el comportamiento humano más básico es como la secundaria como los videojuegos donde no hay consecuencias donde no hay cara sale lo que realmente somos como seres humanos sale lo que seríamos sin reglas sin sin frenos sin fronteras entonces regresando un poco al punto es importante entender cómo nos comportamos en grupo porque esta narrativa de todo mundo es diferente cada cabeza es un mundo cada quien ay tú como sabes temach has estado en todas las relaciones del mundo este tipo de mentalidad nos evita aprovechar las herramientas que si existen en teoría de comportamiento humano teoría de comportamiento de grupo cómo reaccionamos al grupo este tema de el trabajo que nos cuesta darnos cuenta que la seducción es un proceso de grupo y no un proceso entre dos individuos nos caga nos gusta fingir que las relaciones son de dos y lo demás no influye no claro que influye sus amigos influyen su familia influye sus valores influyen a quien admira influye tus valores influyen tu familia influye a quien admiras influye todo influye en las relaciones de pareja es un proceso de acoplamiento y un proceso de comunicación súper complejo que tiene un chingo de elementos pero siempre ha funcionado igual y ha habido un chingo de gente que ha estudiado un chingo como nos comportamos un chingo y generalmente pasan estas dinámicas ocurren estas dinámicas y cuando vivimos en una sociedad donde ya no existen estos espacios seguros familiares cuando se generan estas sociedades donde todo mundo está solo donde todo mundo es egoísta donde todo mundo está compitiendo por su lugar por ser el centro de atención no por generar un espacio en donde vas a recibir atención todos necesitamos atención es una cosa humana pero tiene que ver cuánto esfuerzo haces cuánto haces por tu tribu para ganarte tu validación este mame que traen de pasaron de cimpearle una morra a cimpearle un pelón por lo menos yo me lo gano yo sudo un chingo yo vengo y le invierto un chingo a generar a generarles contenido que creo que les puede ayudar a mí me importa un chingo se me va la vida en ello y es gratis mi compa exacto yo no pido bolsas el problema no es el dar el problema en que estás recibiendo el problema no es en querer validación el problema es en querer validación gratis querer validación fácil querer validación sin hacer nada y eso es un problema social que ha existido toda la vida las morras que se ganaron su validación en el camino duro las que le chingaron las que fueron se sacrificaron por sus hijos las que se sacrificaron incluso por sus carreras profesionales hay un chingo de gente que si se ha sacrificado y se ha esforzado por generar validación y no recibe la misma validación y eso le caga a la gente en las morras es muy interesante ver como las morras de 18 años que porque son atractivas físicamente reciben un chingo de atención mandan a la verga a mujeres más grandes que generan atención desde otros lugares porque son intelectuales porque son inteligentes porque han construido un camino por todo lo que tú quieras y las otras las desdeñan y les dicen a mí me vale verga yo con mi culo tengo más seguidores es la sociedad en la que vivimos pendeja tú pendeja tú que estás rifándote criando una familia y rifándote trabajando pendeja tú que te estás rifando estudiando cuando yo gano más dinero y tengo más atención y esas son las únicas dos cosas importantes valiosas para esta sociedad pendeja tú que tratas bien a un hombre cuando puedes aprovecharte de 12 al mismo tiempo y eso es un problema cultural bien grave que va a empeorar entonces cada vez más va a haber menos mujeres dispuestas a generar una relación de equipo con un hombre y cada vez más va a haber mujeres que reciban su validación y su autogratificación de aprovecharse de los hombres de verlos como escalones de utilizarlos de manipularlos por su deseo sexual y jugar un juego de ajedrez con seis a la vez para yo salir airosa para yo salir con el mejor resultado posible y dejan cadáveres no has visto un vato que lo destruyó el simpeo como acaban la mirada perdida con adicciones con deudas perdieron este perden el negocio pierden la casa pierden los coches todo le dejan a la morra aparte porque como están enamorados no la pueden dejar así sin nada siguen sintiendo esa pincha responsabilidad esa pincha responsabilidad del hombre proveedor que llevas diez años entrenándote no la puedes soltar de un día para otro entonces las morras saben eso y dicen presta y se quedan con todo mi compa y tú dices ¿por qué me pasó? yo no lo vi no mi compa si lo viste pero pensaste que no era tanto pedo pensaste que no era tanto pedo que tuviera orbitadores pensaste que no era tanto pedo que recibiera tanta atención en el gimnasio pensaste que no era tanto pedo que recibiera tanta atención en el instagram y ahí es donde está tu responsabilidad más allá de caer en la cantaleta de hay morras malas ten cuidado es tu responsabilidad no caer en esos juegos es tu responsabilidad controlarte el chile es tu responsabilidad controlar tu atención es tu responsabilidad controlar tu inversión si ya sabes cómo funciona si inviertes te enamoras ya sabes así somos todos los seres humanos inviertes te enamoras revisa antes de invertir yo sé que eres un gran hombre que quiere salvar a todas las mujeres del mundo y que todas las mujeres son buenas y puedes llegar a invertir así a ciegas con cualquier mujer y ninguna se va a aprovechar de ti yo sé que vivimos en ese mundo para los que no saben eso se llama sarcasmo no estoy diciendo que vivamos en ese mundo al contrario tienes que ver en dónde vas a invertir yo sé que tienes prisa por invertir porque quieres tener novia pero el mercado está lleno de eso lleno de personas que se van a aprovechar de tu este hay una palabra que a la gente le caga pero es muy real esta falta de malicia y falta de malicia no quiere decir que seas malo la malicia tiene más que ver con anticipar que la gente puede ser mala no quiere decir que tú hagas cosas culeras pero tienes que saber que hay gente que va a tener malas intenciones hay gente que es capaz de hacer cosas que ni siquiera te imaginas y por eso hay que andarse con cuidado en las relaciones sociales porque el corazón es un gran mecanismo de manipulación gran es el más grande ahora que salga el taller de marketing para los miembros vamos a hablar de cómo la emoción mueve a la acción mucho más que el pensamiento mucho más que la decisión la emoción mueve entonces controlarte las emociones tampoco es porque sea acá tampoco es que las morras sean sociópatas hay un grado de inteligencia muy interesante en reconocer el poder que tiene manipular desde la emoción pero tú no sabes eso tú llegas y le abres el corazón a cualquier morra que acabas de conocer eres como niña de 5 años que quiere adoptar un perrito que se encuentra en la lluvia es que tuvo una infancia difícil y qué y tú qué es que sus otros novios le han puesto el cuerno y tú qué eso qué te dice no que es una víctima es que ya está enojada con los hombres y se va a desquitar contigo no mames mi compa no hay nada más peligroso que una mujer a la que le acaban de poner el cuerno y tú yo le voy a demostrar que no todos los hombres somos así aquí lo espero en 6 meses mi compa aquí lo espero en el canal en 6 meses deje que esa morra le haga su desarrollo de personaje eso sí se va a poner mamado mi compa dice hace falta una 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 morra una de las mentirosas para que te haga un desarrollo de personaje para recuperar la motivación vale verga me cayó el rocazo dice mi compa no se apure a todos a todos así reaccionamos por eso las morras lo hacen ese es el tema el tema es que sepas que ella sabe más de cómo reaccionas de lo que tú sabes ella sabe con qué te va a retorcer el corazón ella sabe con qué te va a dar toda la ternura te va a sacar toda la protección todas las ganas de protegerla todas las ganas de ayudarla porque es muy triste pero para tanto que les molesta la generalización vamos a generalizar un ratito también a los hombres es muy triste todos reaccionamos igual entonces las morras están jugando ese juego y son conscientes de esas dinámicas desde los seis años le generan ternura al papá y pum se generan cosas le generan ternura a alguien y generan cosas y luego cuando empieza el despertar sexual empiezan a darse cuenta como la atención cambia hay un gran cambio en la atención hacia las mujeres es muy interesante el tipo de atención que reciben cuando son niñas y luego cuando se vuelven adolescentes hay todo un switch y a esa edad se empiezan a dar cuenta del poder que hay detrás de eso el arma que puede ser el mecanismo que puede ser el deseo sexual de los hombres para manipular para construir para generar y el gimnasio es un hervidero de eso por eso es la pregunta que más me hacen es donde los pescan a todos porque todos tienen esa hambre esas ganas de decir me quiero ligar a esa morra del gimnasio aparte los hombres también tenemos ese pedo quizá no es tan exacerbado pero también somos así también nos gusta la competencia también nos gusta decir todos esos pendejos andan tras ella y yo que ni la pelo a mí es al que pela y por ahí te agarran mi compa por ahí te agarra la morra tú sabes cuántas historias he escuchado yo de vatos que así empieza la historia trae a todos los pendejos detrás pero a mí no y me empezó a buscar y me empezó a buscar y dije órale va órale va y fui concediendo y me invitó a salir empezamos a coger me empezó a decir que le tenía que comprar un celular me empezó a decir que le tenía que pagar para las uñas me empezó a decir que que cuánto me empezó a contar cuánto le daba el anterior llora a mí y entonces pues yo no puedo y ya estoy enamorado y ando valiendo verga por ella entonces pues no eres diferente mi compa nomás se tardó más y probablemente te sacó más pero no eres diferente no eres diferente al sim que le recoge el agua cuando se le cae eres igualito nomás contigo invirtió ella también dices bueno si es más denigrante ser al que no le da nada a ti por lo menos te dio algo de atención pero al final tú acabaste más jodido al final tú acabaste más invertido el simp del agua ya se le olvidó ya está feliz haciendo otra cosa tú estás con el pinche corazón roto y vas a estar extrañándola cuatro años no sé qué tanto te costeó mi compa no voy a leer en voz alta porque nos cancelan pero si estoy leyendo todo bueno entonces vamos a cerrar mejor y ya nos pasamos a las preguntas porque me agarra el chisme de los comentarios entonces de todos modos es necesario mi compa al final la conclusión es que tampoco porque la dinámica es así no vas a generar relaciones humanas creo que es importante que aprendas a generar relaciones humanas creo que es importante creo que nuestra sociedad necesita mucha conexión necesita mucha comunicación escucha hay una frase que ha estado en mi cabeza mucho tiempo en este mes de Mark Twain que dice la única forma de destruir efectivamente a tu enemigo es haciéndolo tu amigo y se me hace tan verga esa frase porque es real o sea al final del día esta cosa de la enemistad pues es todos somos humanos todos somos iguales eventualmente si me pueden romper y eso lo aprendes desde morrillo sobre todo creciendo en lugares donde hay putazos y donde si se mete mi hermano luego se mete tu hermano y se mete la vecina y luego el vecino y va escalando va escalando al final del día en las confrontaciones humanas hasta el que gana se lleva sus putazos no vale la pena llevarte unos putazos por ganar no vale la pena estarse peleando así porque nos hacemos daño ambos hombres y mujeres entonces es importante que aprendamos a comunicarnos yo si creo que en la medida en que las morras empiecen a comunicarse más asertivamente con los vatos y los vatos empecemos a comunicarnos más asertivamente se pueden empezar a generar se puede generar un crecimiento bien interesante en la comunicación porque eso es lo que está fallando ahorita lo que está fallando es la comunicación entre hombres y mujeres las morras claro que quieren vatos toda esta pinche máscara de no los necesitamos y este estado civil ingobernable y no me busquen malditos hombres todos en realidad es una niña de 8 años diciendo hombres abrácenme hay un pedo en donde toda esta farsa es justo para generar como atención y comunicación y al final por eso hay tanto hate en mi contra porque les da miedo que gracias a mí ya no las pelen y ya no tengan atención y no tengan parejas y se queden solas también hay un lugar que de ahí viene esa convulsión entonces sí creo que es importante hacer un esfuerzo por comunicarse desde otros canales no te las ligues hazlas tus compas mejor no juegues el juego a mí me vale verga eso y si quieres obtener mi atención porque te meneas no la vas a obtener si tienes logros si esculpes tu cuerpo y le ganas un pinche y le ganas una medalla a nuestro gimnasio me puedo sentir orgulloso y puedo decir a huevo eres una verga morra porque te pusiste bien pinche mamada y ganaste un premio y ahora nuestro lugar de entrenamiento tiene más prestigio gracias a tu esfuerzo tu esfuerzo es mi orgullo no mames eso está bien verga eso es una necesidad humana imagínate que eres una morra que toda la vida has recibido todo por los hombres que te sexualizan y toda la relación con los hombres ha sido una de objeto y llega un vato y te ve como persona y te dice no mames tu pinche esfuerzo me hace sentir orgulloso de entrenar donde tú entrenas te imaginas que verga sería como intercambio humano y un chingo de morras nunca van a tener esa experiencia y es una de las cosas que se quejan y estaría bien verga y no es impeo porque es real es honesto no estás pensando con el pito no le dices a la morra me siento orgulloso pa ver si te la vas a dar si lo estás haciendo por eso entonces vale verga se muere todo porque las morras lo leen y entonces ni fue una experiencia chingona de comunidad y ese es el problema ese es el problema profundo más allá de los hombres y las mujeres pueden ser amigos es mucho más importante que los hombres y las mujeres podamos ser comunidad podamos hacer grupos grupos fuertes grupos que no se resquebrajen por el pinche deseo sexual ¿no? por eso me cagan estas historias de chapulineo que destruye grupos de amigos porque no se aguantan los hombres y las morras las morras no se aguantan esta pulsión de decir a huevo ella es la esposa pero le gusto más yo y los vatos no se aguantan la pulsión de decir a huevo me voy a coger a la morra de mi compa y entonces arruinan pinches sistemas que te pueden salvar la vida ¿no? un sistema de comunidad un sistema de compas un grupo de compas leales porque cuando tú escalas el problema de la lealtad cuando tú te das cuenta que esta lealtad entre parejas inexistente también está sucediendo hacia afuera es decir estas morras que no le tienen lealtad a sus parejas tampoco le tienen lealtad a sus amigas tampoco le tienen lealtad a sus familias y lo mismo los vatos los vatos que no le tienen lealtad ni a su morra no le tienen lealtad ni a su compa no le tienen lealtad ni a sus papás no le tienen lealtad ni a sus colaboradores y entonces vuelve un problema social grave grave que ya nos afecta a todos vivir en la tierra del chapulín nos afecta a todos vivir en la tierra del simpeo nos afecta a todos entonces cada uno desde nuestra trinchera tenemos que hacer un esfuerzo por no participar de eso y te lo escalo te escalo el no ligar en el gym haz compas en el gym hombres y mujeres compas de adeveras trabaja trabaja en no caer en este pedo de a huevo enamorarte de la morra trabaja en este pedo de de empezar a relacionarte desde otro lugar y vas a ver cómo va a cambiar tu vida porque las mismas morras estas mismas morras que son que ven a los hombres como pinches escalones y los utilizan si te ven en otro lugar te van a empezar a tratar en otro lugar y obvio esto se vuelve bien complejo porque muy fácil tú puedes creer que estás haciendo esto y estás simpeando durísimo porque el simpeo es un instinto mi compa cada célula de tu cuerpo quiere simpear cada parte de ti quiere recibir quiere hacer una pirueta es animal mi compa es como el colibrí que se avienta su muerte y en el último segundo se levanta todo hay un chingo de animales que hacen piruetas para divertir a la morra para ganar su favor es instintivo mi compa querer ir a competir con los otros hombres por la atención de una morra por eso hay que luchar contra eso eso es nuestro lugar más bajo es nuestro lugar más animal y es nuestro lugar más autodestructivo son las bajas pasiones humanas no les haga caso enfóquese vaya al gimnasio entrene duro haga compas practique sus relaciones sociales sin necesidad de ligar sin necesidad de tener pareja se va a divertir más y va a entender más los procesos porque cuántos matrimonios salen de gimnasios ese pedo es pura carnicería mi compa mejor ni se meta mejor observe de lejos la carnicería y ve al vato cuando está enamorado cuando cree que va a pasar algo y tres semanas después jalando como pinche poseído mientras la morra ya está con otro vato mejor disfruta el show dice Enrique Vanegas te manch gracias a ti y a tus consejos voy al gym me parto a la madre todos los días al punto de quedar adolorido y me ha funcionado tras contar eso quiero tu opinión un día estaba entrenando y había una morra que está muy bonita que está muy bonita y todo pero no me llama la atención la historia de siempre no me gusta pero como me empieza a buscar me empieza a gustar pero a mí me gusta por su por su corazoncito y por cómo me trata un día estaba entrenando y había una morra que está muy bonita y todo pero no me llama la atención luego de eso entrenaba con una amiga y la morra se me acercó para entrenar con nosotros claro porque aparte el que haya una mujer que te valide hace que sea más fácil que las otras morras se acerquen luego de eso entrenaba con una amiga y la morra se me acercó para entrenar con nosotros y sin darme cuenta ella me grabó tú qué opinas sobre eso está cabrón está cabrón porque está cabrón porque algo que ha pasado con las cámaras y con las redes sociales es que la gente utiliza la imagen de otra gente y le vale verga la privacidad del uso de imagen se ha perdido un chingo un chingo y pues tú no sabes si la morra te grabó para subirte a sus redes para ponérselo a su novio y tú no estás concediendo a eso ahora es tu amiga en teoría entonces hay como ciertas atribuciones que ella ya se toma porque pues ya es tu amiga y tiene derechos ese es el problema de relacionarse con gente que es como muy merecida que ni siquiera se percata cuando transgrede esas líneas porque eso es una transgresión si hubiera sido al revés no mames el pedo te corren te corren del gimnasio y te dejan de hablar todos y te tachan de por andar grabando morras pero las morras que graban a los vatos sin su consentimiento todo el tiempo pasa ahora con el la condesa gentrificada para los de Ciudad de México les explico rápido son zonas de la Ciudad de México en donde pues llegaron a vivir muchos extranjeros y cambió la dinámica social y pues muchos de esos extranjeros vienen en este plan de turismo sexual de que están viendo a ver si se cogen a 500 en un año y las morras están en el plan de a ver si se casan con un europeo o con un americano y entonces hay todo una pinche hay un movimiento social bastante peculiar ¿me puedes pasar un poco de agua? hay un movimiento social ahí con ese gracias con esos con esos comportamientos para los que no tenían contexto mi compa solo para decirte que el evento me cambió totalmente ver a tantos compas juntos y aparte convivir con compas desconocidos platicando como si nos conociéramos de algún de algunos años algún día visitaré a los compas que me invitaron los compas de Guadalajara de Querétaro es que nos da es lo que les digo generar por eso dicen que somos una secta porque somos una comunidad y toda esta gente que vive en el mundo egoísta nunca ha visto una comunidad y les da miedo ven comunidad y dicen ah ¿por qué son amigos? ¿por qué se cuentan chistes entre ellos? seguro esto es malo ¿por qué no se tienen envidia? ¿por qué no se tienen envidia y se pelean? ¿por qué no se chapulinar a las morras? ay es que está mal que se fanaticen porque nunca habían visto comunidad es bien verga la comunidad es bien verga es bien poderosa cuando hay lealtad cuando hay valores cuando hay ideas en común y yo por eso trabajo tan duro para generar ese marco de ideas en común y así cuando tú conozcas a un compa por eso esto que les digo de la cadenita es verdad y digo obviamente obviamente habrá compas que digan que son compas y no lo son tanto ¿no? habrá vatos que lo malinterpreten habrá vatos que vean y no pongan atención y estén en otro pedo y porque yo le pongo play al temach yo soy bien compa pero sin peo bien cabrón pero hago un ching todo lo que dice el temach que no debo de hacer yo lo hago pero bueno yo soy compa porque estoy ahí claro que eso también va a suceder pero algo que también va a suceder que está sucediendo y que es bien verga es que conoces gente que cruzó el mismo camino que tú que entiende que entiende tus dolores que entiende tu camino y eso es es bien verga tener a alguien ahorita me estaban contando de los compas de hierro de unos compas de hierro en general las células obviamente vemos todos en redes sociales ¿no? a los compas de hierro Ciudad de México los compas del Cerro Monterrey los compas del Cerro todas estas sedes de los compas de hierro que son bien grandes ¿no? los de California que hacen campamentos y se van a lugares bien verga y entonces vemos de repente todos estos grupos de compas de hierro gigantes verguísimas y se nos olvidan estos grupos de compas de hierro de ciudades pequeñitas que son dos cabrones tres cabrones ¿no? cinco cabrones pero esos cinco cabrones son leales hasta su puta madre ¿no? esos cinco cabrones se apoyan esos cinco cabrones se escuchan nadie es tan cabrón para hacerla solo nadie mi compa ni el vato más verga y uno no tiene que ser tan cabrón cuando tiene compas cuando tiene compas chidos cuando tiene un grupo de apoyo un grupo de hombres que te pueden apoyar en una circunstancia difícil todos vamos a tener circunstancias difíciles y las circunstancias difíciles entre compas se vuelven un poquito más fáciles claro que la comunidad es una belleza los valores de comunidad son una belleza que volvemos al punto de hace rato los valores familiares son una belleza el generar un espacio seguro el generar tribu el generar gente que no te deje solo que no te deje abajo que sea leal por eso las historias de chapulineo entre hermanos particularmente me rompen el corazón se me hace lo más lo más bajo que hay en nuestra sociedad los chapulineos de papá e hijo y también para el otro lado chapulineos de mamá e hija dices no mames como crees pero justo generar comunidades en donde no pasa eso pues claro que va a ser beneficioso y son claro que por ejemplo me siento muy orgulloso de las relaciones de pareja que se empiezan a generar dentro de la comunidad porque ahí vuelve a suceder esta magia vuelve a suceder esta cosa del equipo de hombre y mujer donde los dos están pensando en el bienestar del otro y los dos están comprometidos con la lealtad del otro un chingo de matrimonios que estaban al borde y que cayeron aquí al temach y de repente como que cada quien dijo ahora le va vamos a agarrarnos nuestros roles en serio y vamos a cuidar al otro y vamos a tratar al otro como si fuera mi compañero y queremos lo mismo y queremos el bienestar mutuo y no como si fuera mi enemigo que me quiere chingar y vamos a ver que pasa y pum sucede la magia sucede la magia el pedo es que tenemos aquí el a las regañonas que no toleran ver una pareja feliz porque ya es el patriarcado opresor no toleran ver una pareja pues no vieron lo que le pasó a Shakira pobre Shakira pobre Shakira ustedes saben yo no he hablado amable de Shakira pero después de lo que pasó y me dio mucha tristeza Shakira ha luchado hasta el cansancio por derechos de las mujeres Shakira ha sido un ícono un chingo de tiempo y de repente nomás porque dijo que Barbie no le gustó y porque empieza a tener un poquito de empatía por los hombres porque tiene dos hijos hombres y empieza a ver cómo es el mundo con los hombres y ahora sí le importa y ahora sí dice verga qué culero porque son sus hijos y los quiere un chingo y si dijo la neta también vale la pena de vez en cuando celebrar a los hombres no dijo nada en contra de las mujeres solo dijo que también los hombres tengan un espacio donde son valiosos canceladísima y debe ser muy triste que te cancele tu banda a mí yo por lo menos toda la vida he sido de esta banda yo toda la vida he sido cancelado yo ya sé yo ya sé que son mis enemigas no hay pedo ya sé que me odian no hay pedo imagínate pensar que son tus compañeras de trinchera tus compañeras de trinchera y porque dice ¿saben qué? me gustaría que mis hijos su pareja los valorara como hombres solo por porque son sus hijos ¿no? o sea es como hasta falta de empatía ni siquiera dijo la gran cosa ¿no? no pueden entender que una morra sienta cariño por sus hijos porque la hacen mierda y le metieron una canceladota y dices no mames esta morra haciéndoles himnos haciéndoles así las morras que estuvieron usando en las mujeres ya no lloran las mujeres facturan esas mismas morras son las que ahora le están cancelando dices no mames qué triste qué triste dice Jackie patrón estoy muy contenta porque este 20 de abril estaré de oradora en una conferencia acerca de gliconutrición en la sede MX quien gusta está cordialmente invitado no pues la vamos a ir a ver todos Jackie es lo que estoy diciendo lo chido de tener familia lo chido de tener comunidad es que tu comunidad te apoye a la gente le arde un chingo que los compas que están empezando a hacer contenido que están empezando a hacer cosas vienen y dicen mis compas hice una rola le echan un ojo y llegan todos los compas y todos apoyamos la creación de contenido de todo y entre nosotros nos apoyamos les arde un chingo les arde un chingo yo voy a ir a su a su conferencia estoy saliendo de mi zona de confort gracias por todo patrón TQM mándenle saludos a mi mamá y a mi hijo que están escuchando pues siéntanse orgullosos de Jackie siéntanse orgullosos aquí todos nos sentimos orgullosos de ese triunfo justo lo que les decía su esfuerzo es mi orgullo mi compa estoy orgulloso de lo que logra y siéntase orgulloso a usted siéntase orgulloso su hijo y siéntase orgulloso su mamá porque podría estar haciendo un chingo de otras cosas que serían más fáciles y le generarían dinero y atención a Borbotones si no lo hace y prefiere hacer esto de la forma difícil y claro que se lo vamos a aplaudir Daniel Arellano dice siempre firmes mis compas siempre siempre la tormenta nomás nos une más mi compa la tormenta nomás nos hace más fuertes a ver pásate al que sigue y yo ando viendo la Raptor 2024 mi compa pinches asientos bellísimas digo esta carita pero pinche taroconón se imagina el temache en un taroconón que le compraron sus haters bello bello dice Junior Escobar si he visto más lejos es por estar sobre los hombros de gigantes Isaac Newton gracias mi compa por ser un gigante en la vida de muchos si a alguien le sirve subirse en mis hombros para ver más allá yo lo hago con mucho gusto eso soy para eso estoy para compartirle mi experiencia compartir la experiencia colectiva de un chingo de hombres todo lo que me cuentan y yo venir aquí a difundirlo y que todo mundo sepa y si eso te ayuda a ver más allá a darte cuenta de algo a anticipar un problema anticipar y evitar y evitar un problema no mames mi compa pues para eso chambeo yo para eso chambeo yo Julio Salazar dice mi compa salí en una primera cita con una chica del gym me invitó a comer por mi cumpleaños ella pagó todo yo solo fui a recogerla y llevarla a su casa siento que la pasó increíble pero luego le iba a dar un beso y ella lo rechazó luego de eso ella se comportó diferente crees que ya no habrá una segunda cita alárgala alarga la segunda cita ella está esperando que tú busques una segunda cita acuérdese de no buscar el beso en la primera cita eso es eso es un clásico eso es un clásico que las morras esperan si tú no lo buscas va a decir por qué no busco el beso o mejor si lo buscas y luego te quitas pero ese es el problema ¿no? el problema es si lo buscas y ella se quita es que yo nada más quiero ser tu amiga no sé por qué pensaste otra cosa porque los hombres les gusta un chile ya sé que va a salir mi amigo don Simp yo sí invito a las mujeres porque solo quiero ser su amigo sí, sí, sí no estamos hablando de ti estamos hablando de en la mayoría de los casos cuando los hombres invitan a una mujer es porque tienen una intención romántica JJ Cris hey mi compa necesito un consejo dejé a mi ex pero era una cariñosa al principio pero ah no pero era es que dice un no sé si ella era cariñosa o era cariñosa al principio pero estoy en mi momento de ser un él era cariñoso ajá dejé a mi ex pero era cariñoso al principio pero estoy en mi momento de ser una verga quiero ser uno diferente en este mundo usted me entiende mi compa un motherfucking millonario y sabe que no es fácil y ella se alejó y un poco después más y más y yo he sido modo guerra por tantos años y lo seguí siendo solo que me siento débil queriendo textearle después de mandarla a la verga porque yo quise darlo todo por ella y ella no quiso y después ella quiso darlo todo por mí y yo no quise le apliqué la misma pero su consejo me valdrá más de lo que cree mi compa por favor respire primero ella no quiso y ahora sí quiso porque tú ya no quisiste pero cuando tú quieras ella otra vez ya no va a querer tú tienes una visión de lo que quieres para tu futuro históricamente la gente que se distrae persiguiendo morras no logra lo que quiere para su futuro las morras vienen después así está estructurada la sociedad yo sé que te tratan de convencer que siendo un simp sin el éxito vas a encontrar y hay un chingo de hombres atorados en esa pinche rat race de tratar de justificar y de tratar de la vida se vuelve excesivamente más fácil cuando eres un hombre exitoso en tema de mujeres se vuelve mucho más fácil si quieres no porque ellas lo vean y la hipergamia saquemos eso de la ecuación porque es la respuesta que siempre doy te doy otra respuesta porque tú te vas a sentir seguro de ti mismo te vas a sentir una verga vas a saber lo que cuestas vas a saber lo que vales vas a saber lo que te costó llegar a donde estás y no te vas a arrastrar con cualquier morra no vas a permitir que te traten no te vas a relacionar con las morras como si te estuvieran haciendo el favor porque sabes lo que eres porque sabes lo que vales porque sabes lo que te costó llegar a donde estás y sabes que ella ninguno de sus amiguitos lo ha logrado y eso te da una seguridad muy particular a la hora de lidiar con las mujeres a las morras les gusta pecarte la seguridad y si tu seguridad es en deble se te va a caer si tu seguridad está cimentada en años de esfuerzo de trabajo de chinga de éxito sabes que eres una puta verga ninguna morra va a venir a moverte la autoestima y es una dinámica distinta de relación cuando tú estás negociando hacia arriba cuando la morra tiene más atención cuando la morra tiene más seguridad sin hablar de si está validada si está justificada su seguridad o no eso es irrelevante las morras entienden el valor de la seguridad por eso se lo defienden entre ellas por eso lo defienden un chingo por eso les caga mi contenido porque mi contenido les mete una pregunta en el cerebro y dicen verga y si no soy tan verga como creí que soy y si no es tan valioso que todos los vatos me quieran coger yo pensé que eso era lo más verga del mundo tener 100 mil pendejos que quisieran cogerme que me vieran bonita y si hay algo más y si soy algo más y si puedo ser más valiosa en otros lugares y si puedo ser importante desde el lugar y si tengo la capacidad de competir a otros niveles que tal que tiene razón aquí el problema es que la gente le tiene miedo a su propia grandeza mi compa no me tienen miedo a mí le tienen miedo a descubrir que podrían ser más vergas más chingonas más chingones y se asustan y dicen no 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 yo prefiero putear no 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 yo prefiero ser simpa bueno mi compa haga eso entonces el instinto básico humano más bajo que hay sabías que a los chimpancés hay un estudio bien interesante de unos chimpancés que les enseñaron a dar les enseñaron a utilizar dinero les enseñaron a hacer cosas y reciben dinero y luego ese dinero lo intercambiar por frutos y saben que empezó a pasar las morras empezaron a cogerse a los chimpancés para que les den el dinero y las morras tener más frutos se lo juro googleelo búsquelo hay un pinche estudio donde los chimpancés cayeron en ese comportamiento así de básico es ese comportamiento no te digo que está mal no me espanta solo te digo ese comportamiento básico nos lleva también a las formas más básicas de interacción entre el ser humano que tienen que ver con la competencia tienen que ver con la individualidad tiene que ver con todo lo que los psicólogos llaman conductas antisociales conductas destructivas conductas narcisistas hay estudios hay estudios que demuestran que la promiscuidad el intercambio de carne por dinero genera dinámicas de deshumanización en los dos lados hombres y mujeres y mujeres y hombres y eso facilita el maltrato psicológico todo tipo de maltratos este tipo de dinámicas no las al contrario esto lo estoy diciendo para que no participemos de esas dinámicas hombres y mujeres patrón este 14 de este mes vamos a subir el cerro con los compas de los ángeles y los de california un saludo al compa misa kun a ver pásate el que sigue chepo jota dice así son mi ex era de gimnasio nos conocimos ahí le caché conversaciones con un super mamado Max Steel yo cuento con lo mío pero no se lo aguanté me lloró y me largué siento y ahí mismo hice el examen y la tesis no mi compa pues es que ese es el pedo la competencia es dura como en el antro mi compa una morra que en el mundo real tiene cierto valor de atractivo en el gimnasio por radio como hay más hombres que mujeres en el gimnasio esa morra por eso les digo hay morras que en el gimnasio son un 10 y traen a todos pendejos y salen y llegan a su oficina lleno de morras mucho más atractivas y bajan bajan el valor y la atención por eso es muy cabrón ligar en el antro y ligar en el gym pero no se preocupe mi compa vamos a un breve intermedio y volvemos y le voy a explicar cómo no perder en el juego de seducción del gym ay que bonito es volar a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana ay que bonito es volar y tome una les hace ruido y cambio porque no lo habían oído todos sus argumentos me suenan repetidos no tienen ideas nuevas su verbo es desabrido mientras que mi mente crea más rápido que el sonido enojadas y molestas hasta por como me he visto proyectadas y ofendidas cuando generalizo acusan al gru hasta de cosas que no hizo les pica hasta lo que no se dijo piensa que tirándome van a subir días enojadas me quieren corregir ya no tienes más que decir te regalo 5 segundos pa' que te dejen de seguir me busco una banana cual si fuera frutería me inventa chismes cual verdulería falsas como bisutería de papelería argumentame de frente que soy carnicería ahí viene el bisturí no merecen el mazo un tumorcito solo ocupa una mano una malformación no requiere machetazo cierto no soy psicólogo soy cirujano escápelo en mano bien marihuana no solo peligroso super humano como no entienden me piensa en cavernario monstruo de magia negra y conocimiento arcano esa persona ve a las mujeres como objetos observando por rica se le nota el miedo le cala que soy el maestro del juego no es que sea tóxico es que le duele el ego se dice de las nuevas no es más que un borrejo lo único que quieren es llamar la atención de este hombre de acción que trae la revolución trae información que arregla la situación te da dirección y no solo adulación ellas traen regaños y su pobre información lo único que quieren es subir de posición quieren estar arriba en la institución y ser la más famosa de la aplicación ya entendí necesitan atención solo andan buscando la exposición eso demuestra su falta de visión se sienten superiores a la población les falta producción falta organización no hay concentración ni evolución pura confusión en su transmisión por eso juegan a la victimización falta planificación y documentación no tiene progresión son pura percepción su carrera fue una mala elección por eso les molesta mi explosión tienen problemas de aceptación lo que hacen se llama prostitución no es un insulto es una descripción el 399 solo es una previación una lengua larga requiere una cola corta muy pinche enojada porque dejó una familia rota enseña el cuerpo enseña al de derrota mal ejemplo pa' las hijas gracias a la banca rota y no nos olvidemos de Cantinflash que no sabe hablar pero quiere ser yo sintiéndole esas borras cuando a mi me huyo no sabe ser mal la verdad le falta flow vienen por mi porque quieren difusión ya saben que yo soy la nueva televisión no por eso es de a gratis la mención a legua se les nota que les pego la inflación mi atención es un honor una inversión privilegio para los que están en la misión no se dejan llevar por la adulteración de mi comunicación y esto es por diversión y no es personal es tan solo una canción es tan solo una canción ¡Viva la mierda de bien! mis compas que dijeron ya se fue el pelón no, seguimos, seguimos ahora vamos a hacer un poquito más largos los lives de jueves de compas entonces van a tener intermedio para tener espacio de cerrar los temas y que salgan las preguntas porque ahora ya se empiezan a ir muy muy rápido y de repente no alcanzamos a desglosar todos los temas entonces en conclusión con el tema de hoy les hago una invitación una invitación a hacer comunidad en los gimnasios no a competir no a simpear es mucho más gratificante y les comparto algo de mi propia experiencia es mucho más gratificante la mentoría el enseñar a las personas que están empezando va a ser mucho más gratificante que la validación femenina primero la mentoría trata de que sea con hombres y luego ya extiendes porque si es muy fácil yo le voy a enseñar a esa morra a hacer sus sentadillas pues no mames mi compa mejor vaya y ayude al compa que acaba de ir al compa que se ve que es su primer día que le costó un chingo de trabajo lo hemos visto aquí un chingo chingo de compas que les da miedo ir al gimnasio un chingo de compas que dicen no, no mames no quiero ir y que se burlen de mí no quiero ir y toda la gente con los cuerpos esculturales me vea como pinche gordo pinche flaco pinche lo que sea quiero ir al gimnasio y sentirme recibido quiero ir al gimnasio y que la gente ahí me trate chido prefiero que le eches una sonrisa digo al rato van a decir y ese vato anda acosando a los morrillos pero que le eches acá un échale ganas échale huevos a un pinche morrillo que acaba de entrar a estar echándole unas miraditas a una morra por el espejo no mames eso no sirve de nada nomás nomás le subes el ego a la morra mejor mi compa ya hice contacto visual ¿qué sigue? ¿cómo le enamoro? me echó miraditas en el gym pues no la veas y mejor busca al vato que más está sufriendo por estar ahí dile échale huevos ya se te nota el pinche gimnasio ah no mames ya estás levantando más con la gente que siempre coincides la gente que siempre va a tus horarios que tú ya viste y ya te vio aunque nunca hayan cruzado palabras le puedes decir a huevo ya estás levantando más y vas a sentir bien verga y obviamente si te da el espacio de generar una amistad de generar el compañerismo de generar esa motivación va a estar chido ¿te imaginas que logremos como sociedad generar que esos espacios que a veces son necesarios a huevo tienes que hacer ejercicio por salud y a veces no quieres ir pero si hubiera dos, tres compas dos, tres gente que te hace que te la pases chido un rato que te ríes un rato que te motivan un rato que te sientes chingón por eso es bien verga y siempre les digo todos los que tengan un gym bro valórenlo cabrones valórenlo eso es valioso eso es chingón es duro ir a entrenar solo es duro y te exige dos, tres que tengas un chingo de compas en el gimnasio valórenlo siéntanse chingones de eso eso se construye eso es comunidad un espacio en donde nos cuesta algo que nos cuesta trabajo algo que es difícil que todos los demás digan a huevo échale tú puedes es bien verga no sé quien haya tenido la oportunidad de ir a luego se hacen estas comunidades de gimnasio luego hay gimnasios donde la gente lleva un chingo de tiempo yendo al mismo gimnasio y se conocen un chingo y se motivan un chingo y se conocen sus procesos y se motivan entre ellos y se aplauden entre ellos y luego sale un morrillo que está empezando y tiene buena genética y lo apoyan todos y va y participa y va y gana una medalla para el gimnasio eso es bien verga y no necesitas y esto es lo que pasa con el arte y es lo que pasa con el deporte no necesitas ser portada de la revista Mister Olimpia no necesitas ir a entrenar con el pinche si bom no se necesita mi compa puedes ser el héroe de tu tribu el héroe de tu comunidad esta pinche hambre de ser el héroe del mundo no sé el bien verga de tu comunidad y representalos y hazlos sentir orgullosos y con eso es suficiente con eso es suficiente como ser humano y se siente bien verga yo siento bien verga cada vez que un compa me dice mira pelón de puro modo guerra de puro modo guerra un pinche negocio nuevo de puro modo guerra una pinche medalla de oro de puro modo guerra hoy me dijeron uno de puro modo guerra campeón nacional de ajedrez de puro modo guerra de puro esfuerzo y yo digo a huevo tal vez no le enseñé mucho a ese morro pero algo le enseñé y eso me hace sentir parte y soy parte de su logro y eso me hace sentir valioso eso me hace sentir triunfador y eso es algo bien verga de la mentoría que si tú ayudas a alguien que está aprendiendo y luego ese alguien se vuelve bien verga eres parte de su triunfo y cuando compartes triunfos en comunidad la vida se vuelve un poquito más fácil dice johnson smith maestro te me ha hecho una pregunta y duda en la mente porque hay morras que no pueden tener hijos y ellas si quieren procrear y las morras que si pueden tener no quieren procrear esto está al contrario saludos y puro modo guerra patrón pues es que hay de todo mi compa hay morras que quieren procrear y no pueden hay morras que quieren procrear y si pueden y procrean hay morras que no quieren y pueden y hay morras que no quieren y no pueden aunque quisieran pero eso no no hay una correlación entre ellas no es como que todas las que no quieren si pueden y todas las que si pueden no quieren no es tan así pinche clase chingona dice jonathan a huevo cristian roberto dice tocó pierna al fallo con mi tocayo roberto carlos necesitamos silla de ruedas para salir del gym a huevo saludos desde dalas y los compas de hierro porque es bien verga es bien verga destruirse para volverse más fuerte y históricamente los hombres nos divertía hacer esto siempre nos ha divertido ir a practicar con un compa ir a apoyarse con un compa no tiene nada de malo y hay morras que también participan de esta dinámica y también se vale el problema el problema es cuando esta dinámica cancela el entrenamiento el problema es cuando esta dinámica te hace estar saltando de gimnasio en gimnasio yo tengo compas que gimnasio que llegan gimnasio que se enamoran gimnasio que vale verga y ahora se tienen que cambiar de gimnasio dice manuel así me lo aplicaron teman me dejó porque su corazón amaba a otra persona y ahora vive en canadá por eso antes de invertir hay que ver Víctor Hernández dice mi pequeño aporte mi patrón el otro día salí a dar el rol pero con un grandísimo detalle salí con mi camisa del temach y mi cadena deslumbrando me pasó algo no sé si se deba algo X pero llegué a comprar una nieve y la morra se me quedó viendo a la camisa me dio mi nieve y cuando me la entregó me dio varias servilletas y no me dejaba de ver mi camisa es algo X pero se lo quería contar no sé qué se deba saludos patrón panochas te amo te soy fiel nomás le coquetea la de la nieve el tema con la atención es que a los hombres nos falta un mundo entender la complejidad con la que las mujeres entienden la atención pero por ejemplo si tú te fijas por ejemplo los viejos maestros los pick up artists los viejos maestros de seducción decían que destacaras no importa cómo que te llevaras una pinche pluma rara que llevaras algo que hiciera que la gente volteara y dijera qué pedo con ese güey tu sombrero pinche tu sombrero colombiano mañana el temache entrenando con su sombrero colombiano estaría bien verga así ¿no? perdón perdón ya viene el temach crew para que escuchen todas las mamadas que dicen estos estos compas porque luego no tienen contexto yo pasándome la bien verga aquí con los chistes y mis compas no oyendo qué está pasando pero si hay una cosa en donde la gente lucha por llamar la atención y de repente hay ciertos detalles que generan más atención y ciertos detalles que generan menos y gente que no se merece que no se siente merecedora de atención y trata de pasar bajo el radar pero esa gente también como todos los seres humanos necesita y merece un poquito de atención entonces que de repente le des atención a la gente que no la recibe pues es mucho más chingón que estarle dando a quien todo mundo le da y estoy hablando de atención pero también aplica pero aplica para todo Alejandro Rodríguez Carlos dice ligar en el gym es para tontos es un lugar sagrado igual que tu trabajo donde no debe haber interferencia de nada desde el momento que ligas ahí y algo sale mal luego no querrás ir a entrenar porque ese lugar te recordará a ella incluso si fuese en otro horario por eso dicen donde se come no se caga es que si tú tratas el gimnasio como un templo si tú vas a rozar esta es a rezar es una meditación hay una barra que como dice la barra esta de Ruga Kissing que dice que es como un rosario búscala hay una parte donde dice contando del 1 al 10 como si fuera un rosario ese es tu ese es tu rezo ese es tu hay una cosa como de relación contigo y de meditación y de repetición y de enfoque en la repetición y de no salirte de ahí a pesar de que tengas problemas de trabajo a pesar de que te esté llamando la atención una morra a pesar de que tengas difícil contando contando del 1 al 10 como rezar un rosario así mira con tus bolitas pero tus bolitas son pinches discos de peso y entonces tú cuentas y cuentas y eso te te enfoca y nada más importa más que ese momento y eso te pone en presente tratar el esculpir el cuerpo humano como un arte como una religión e ir al gimnasio por eso hay hay vatos que se ofenden cuando están los vatos ligando y dicen no mames yo estoy aquí destruyéndome emocionalmente físicamente mentalmente para construir la perfección en el cuerpo y tú denigrando el espíritu masculino tú comportándote como el más bajo de nosotros cuando yo estoy aquí tratando de esculpir la gloria claro claro que hay un lugar en donde es bastante molesto para las personas que toman el gimnasio como un templo pues sí es como los vatos que ligan en la iglesia simpeando porque ni están ligando porque justo el problema es que todos estos lugares de ligue ya no son lugares de ligue ya son lugares de atención porque ya nadie liga solo simpean nadie liga el vato este que va al antro cada fin de semana y saca cuatro teléfonos no se coge a ninguna nomás les escribe hasta que eventualmente le dejan de contestar las morras les da atención hasta que le dejan de contestar habrá sus excepciones pero hay un chingo de gente invirtiendo un chingo de tiempo gastando en pagar cuentas y no recibe nada a cambio y nunca se hace nada porque las morras los traen así ahora son las morras las que no andan con ustedes antes eran los vatos los que les daban largas a las morras ahora vivimos en la sociedad donde las morras les dan largas a los vatos y los utilizan a todo antes casábamos mamuts que onda es mi peinado de libro necesito un consejo para dárselo a mi hijo contexto mi hijo tiene 15 años y la semana pasada me dijo que estaba preocupado porque no tenía novia y le dije que porque y ya no me respondió a lo que yo le respondí que no se preocupara que se enfocara en él y su self development o sea su autocrecimiento su autodesarrollo y se viene en responderle eso también me hizo otra pregunta que fue que estaba asustado de que ya casi llega a los 18 y que no sabía cómo iba a ser a lo que yo le respondí que no se preocupara por ahorita qué consejo me puede dar para él pues tiene que ver con las expectativas sociales este tema de las expectativas sociales y la pareja particularmente nos pega más duro a los hombres porque todas las morras a sus 15 18 19 21 22 con filtros todas son hermosas mi compa y todas tienen por lo menos cuatro simps pendejeando detrás de ellas todas tienen la posibilidad de tener pareja todas tienen la posibilidad de tener atención todas tienen la posibilidad entonces lo viven desde un lugar y es muy fácil hablar de esos temas para las morras pero hay muchos vatos que no pueden relacionarse con eso no tienen la experiencia que empiezan a pasar los años y dicen verga tengo tantos años y soy virgen tengo tantos años y no he tenido novia tengo tantos años y solo he tenido una novia tengo tantos años y la única novia que he tenido me puso el cuerno tus primeras relaciones no te definan mi compa no dejes que te definan no te sientas culpable por algo que no tiene que ver contigo porque eso es lo que pasa esta necesidad de tener novia es lo que hace que bebas del vaso equivocado que caigas con la morra tóxica que caigas que no veas las red flags que pases por encima tu propia autoestima porque verga mejor esto que estar solo mejor esto que no tener novia mejor esto que no coger mejor esto que seguir siendo virgen y por eso hay tanta manipulación porque hay tanta hambre y tantas ganas de tener pareja a edades donde para los hombres es bastante más complicado y aparte nos tratan de convencer de que no es cierto entonces es bien solitario ese lugar porque entonces si no es tan complicado entonces el del pedo eres tú cuando hay estadísticas y hay números que demuestran que no si es más complicado para ti los hombres de 21 años hoy la tienen más complicada que cuando yo tuve 21 años los hombres de 21 años la tienen mucho más complicada que cuando mi papá tuvo 21 años los hombres de hoy la tienen muchísimo más complicada que cuando mi abuelo tuvo 21 años y hay un montón de factores que influyen en eso el factor madurez es un factor bien importante las nuevas sociedades han hecho que nos tome más tiempo madurar por eso mi abuelo a los 21 años ya tenía dos hijos tres casas pinche ya había perdido un ojo en una guerra ¿sabes? esos vatos se hacen hombres en la dificultad y antes era más dura la vida y antes esos vatos se volvían hombres a los 14 años ya tenían pinche pelo en el pecho y les cambiaba la voz ¿no? y ahorita ves pinches vatos de 35 en el tiktok y en el youtube bailando y haciendo ti comportándose como niños antes maduraban más rápido los hombres y la madurez masculina es lo que es atractivo para las mujeres el hombre niño no es atractivo para las mujeres entonces cada vez más los hombres se van a tardar mucho en ser atractivos para las mujeres ahorita las mujeres les gustan los de 50 porque los de 42 siguen en este pedo adolescente y eso es social tampoco podemos acá criticar a la banda y juzgarla o sea también tiene que ver con un chingo de cosas el avance tecnológico el acceso al internet el pues la vida no es tan difícil no es tan necesario volverse tan cabrón tan joven digo obviamente si te vuelves cabrón joven le vas a romper su madre a la vida porque hoy todo mundo se comportan se quieren comportar como adolescentes toda la vida entonces si tú dices a mí me vale verga yo no necesito adolescencia me la salto de la pubertad a ser adulto a la verga 16 años un pinche traje y anda haciendo negocios y le vale verga andar queriendo ligar niñas se vuelve una opción bastante útil porque de todos modos el que anda ligando niñas no liga se andan quejando de que tú no ligues y ellos tampoco ligan pero es mejor no perder el tiempo Leo Julio dice con el simpear en cualquier lugar en el cual acudas nunca aprenderás a hacer relaciones humanas sanas exactamente por eso hay que observar por eso es importante observar para que cuando tú lo hagas reconozcas y digas si lo estoy haciendo porque nadie todo mundo sabe ver cuando los demás están simpeando pero no saben ver cuando uno está simpeando uno siempre tiene justificación entonces entre más con mayor claridad lo veas aunque tengas toda la justificación del mundo tú sabes cómo se ve el simpeo en acciones y dices no si estoy haciendo este pedo de hazle caso a lo que hace no a lo que dice aplica también para tu propio simpeo si tienes acciones de simpe eres simpe mi compa y no tiene nada de malo reconocerlo lo dije hace rato es instintivo es mejor reconocerlo para empezar a trabajar en ya no hacerlo o no hacerlo tanto dice Luis García mi tamacho un saludo vengo del gym gracias por motivarme a que me duela más el cuerpo que su recuerdo puro modo guerra a huevo mi compa que te duelan más los muslos que el corazón que te duela más el pecho que el corazón ya lo es mi compa Eric Dávalos dice Joel a López te match cómo puedo hacer para tener amistades en el gym me cuesta muchas veces hablar con gente pero nomás no puedo en otras chances no sé si sentirme menos por apenas empezar en el gym date el tiempo también a veces tenemos mucho la fantasía porque la televisión así nos lo ha vendido de que las relaciones se hacen rápido de que hoy nos hacemos amigos y vamos a comer no las relaciones toman tiempo toman repetición por eso la comunidad antes eran más cerradas toma repetición y repetición y todos los días buenos días buenos días y luego ya un día crece un poquito el área de confort entre las dos personas y luego repetición y repetición y luego otro día crece otro poquito y así se van forjando las amistades y así se van forjando las relaciones poquito a poquito el hambre sexual nos hace apresurar las relaciones un montón por eso cuando te acostumbras a generar relaciones donde no hay hambre sexual se te vuelve más fácil cuando una morra sí te gusta a tomarte el tiempo que requiere la relación a no querer estar hablando con ella diario a no querer estarla viendo diario y eso hace que el encloche dure más Alex Aguilar dice mi compa tengo una morra que pagó un boleto de avión para venir a verme hasta San Luis desde Cancún el problema es que ya me demostró cosas que no me gustan y le dejé de hablar desde hace una semana pero su vuelo es el 25 de abril me veré mamón si ya no le hablo aunque sé que ya pagó su vuelo si fuera al revés que haría ella porque tampoco tú estás obligado a nada o sea si tú ya no quieres estar ahí ahí es donde está el problema ahí es donde te agarra no quiero verme mamón y entonces inviertes la vas a ver la morra ya sabe que está en la tablita entonces va a portar a la línea te la vas a pasar bien verga te vas a enamorar deténgame si a alguno le suena o a alguien le pasó esto te vas a enamorar te va a empezar a gustar más y otra vez van a regresar las cosas que ya habías visto mal pero ahora ya estás invertido ahora ya te gusta ahora ya te la diste ahora ya dices no quiero perder esto entonces concedes otro poquito y así concediendo de poquito en poquito es donde llegas a esas relaciones tóxicas donde dices ¿cómo llegué hasta acá? dice Jesús David mi compa llevo un mes y medio dándole al modo guerra en el gimnasio y dejando malos hábitos ya no fumo estoy saliendo con alguien me va bien pero alguien me dice que no puede ser todo tan perfecto y que va a llegarme un vergazo de algún lado y no me siento tranquilo porque tendré porque tendré esa sensación o como la controlo pelón eso es un trabajo bien duro la conciencia de que eventualmente que tu vida no va a ser perfecta siempre es dura a mí me funciona mucho la meditación y me funciona mucho tratar de tener un enfoque positivo a las cosas porque de todos modos no puedes controlar el futuro pero dependiendo tu enfoque vas a hacer tu experiencia en la vida entonces si tú estás de todos modos te va a llegar un vergazo eventualmente te va a llegar un vergazo pero si de aquí al vergazo tú estás ahí viene un vergazo ahí viene un vergazo ahí viene un vergazo no disfrutas tu vida cuando llega el vergazo dices ah lo sabía pero no disfrutaste que los vergazos te agarren contento mi compa digo yo sé que duele más pero pues así es la vida que los vergazos te agarren bailando porque si estás esperando el vergazo es lo mismo que si estuvieras recibiendo vergazos toda la vida tú vive tu vida tú disfruta tus logros tú disfruta lo que has construido con la conciencia de que un día no va a estar disfrútalo gózalo y cuando lleguen los putas también la conciencia de que sabrás resolverlo mi compa de que este trabajo esa es la belleza de aguantarse la pulsión esa es la belleza de construir a un hombre fuerte es la belleza de construir a un hombre responsable disciplinado que enfrenta los problemas cuando suceden y los resuelve esa es la belleza que te da esa seguridad de que si llega un problema harás lo mejor que puedas para resolverlo y hay cosas que tienen solución y hay cosas que no las que si las resolverás y las que no pues las cruzarás el duelo emocional que implique las cosas que no tienen solución y seguirás mi compa hasta que se acabe porque nadie la tenemos comprada mis compas muchas gracias por acompañarnos en este jueves de compas estamos viendo cómo va a estar la semana si es mañana el viernes de morras de retorno o es el próximo viernes depende de unos de unas invitadas ahí por confirmar así que estés pendiente porque mañana probablemente retomamos el viernes de morras y si no no se preocupe porque si no es mañana será el otro viernes mientras tanto hay mucho contenido por reestudiar les recuerdo también que el lunes vamos a hacer un vamos a estar en el warzone con el primo hamburguesamán tenemos un invitado sorpresa que ya dijimos quién es en el instagram si usted quiere saber métase a las historias vamos a estar en el canal del temach gaming esto es el lunes martes normal ya sabe martes de modo guerra miércoles jueves de compas viernes de morras y seguimos con la programación como siempre mi compa aquí vamos a seguir trabajando como siempre aquí vamos a seguir trabajando duro aquí vamos a seguir trabajando en modo guerra se arranca la causa que avanza sin pausa la lengua muy veloz esta pussy no le alcanza yo soy the same no me cambio la fama loco prende el asador llego el pelón a la sultana evadiendo el doble juego como tic tac toe con el zig zag flow watch me row infiltrado entre los compas watch for the bow el puñal por la espalda too slow intelecto perfecto meteórico meteórico el trayecto con miedo a su proyecto lo que tarda en empezar es lo que llevo sin parar desde niño en ascenso yo príncipe vegeta tú un insecto no hay democracia this is esparta el lugar lo gana el que más se la aparta hablando a mis espaldas parecen candidatura esto es mío de nacimiento empezó la dictadura ciudad de monterey desde monterey loco y alto match haciéndolo bien venga agárrese una vez más una red más no me importa si me caigo yo me vuelvo a levantar una vez más una red más me pongo a pelear es parte del proceso tropezar lo fácil es pensar en renunciar no se reaje mi compa mejor póngase a entrenar una vez más una red más agarro fuerza me pongo bien duro brincando como loco me lo anduro una vez más una red más me acerco a la luz me alejo de lo oscuro una vez más una red más dándole hasta el fallo después me fumo un gallo una vez más una red más 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 duro la más cabrona es la del futuro no busques culpables no faltan por qué no falta talento no más faltan rens por nada por nada sigo indicto lo tengo por escrito no me gusta el perico así soy dependido de los que eres yo me olvido yo saco del camino yo si le pego bien duro forjando mi destino hey una vez más una red más duro una vez más una red más duro una red más duro una vez más